También el día de hoy nos acompaña en este presidio el doctor Ernesto de Jesús Barajas Ábrego, secretario general del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Y como beneficiaria de esta bonita tarde de este evento, presentemos a la señora Blanca Estela Ortiz Díaz, beneficiaria del fraccionamiento La Misión. En estos momentos vamos a ceder el micrófono a la señora Blanca Estela Ortiz Díaz para brindarle un mensaje a nuestra alcaldesa y a nuestro gobernador. Fuerte el aplauso. Antes que nada, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, señor gobernador Ricardo Gallardo, señora Leandrón y acompañantes de su gabinete que la acompañe a agradecer el fin de terminar este compromiso que ahora queda una bonita imagen a la colonia Misión. Y agradecer para antemano de todas las personas porque les beneficia y es un gran apoyo para las personas, los niños, porque antes que nada el camino estaba en muy mal estado. Y ahora vemos que se ve una imagen completamente distinguida a la que estaba y beneficia porque los niños al pasar a la escuela, al momento de salir ya no van a andar con sus zapatitos sucios a la escuela. Van a pasar por un, ahora sí que por un camino fijo y ahora sí que nada pues vemos todos el cambio, que hubo un muy buen cambio y esperemos que se iba con sus apoyos, sus obras y sigan en pie para todos los beneficiarios de todas las colonias y a sus alrededores. Muchas gracias. Fuerte el aplauso a la señora Blanquistela Ortiz Díaz, que es beneficiaria obviamente con este breve mensaje para nuestra alcaldesa. Presentemos y cedemos los micrófonos a nuestra alcaldesa, la contadora público, Leonor Noyola Cervantes, presidenta municipal de Soledad de Graciano Sánchez. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, el día de hoy me siento muy contenta y halagada. Miren nada más quién nos acompaña, el diputado Juan Manuel Navarro, amigo de todas y de todos nosotros. El día de hoy nos engalana con su presencia y ojalá y más seguido nos pueda acompañar, diputado, porque ya sabe que aquí es su casa y aquí lo queremos mucho. Y pues bueno, este gran presidio, el secretario, nuestro licenciado y amigo, doctor Barajas, muchísimas gracias. Al oficial mayor, Alejandro Serrano, a nuestra presidenta del DIF, la señora Pilar Cardona Reina, que siempre me acompaña, siempre andamos de la mano, viendo cada una de las necesidades que tienen aquí en las colonias y que siempre se les da una solución. Blanquita, Blanquita, muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por seguir confiando en estos gobiernos. Y pues bueno, Nathalie, que es la causante de que estemos aquí, que gracias al apoyo incondicional de ella a su trabajo diario, es porque el día de hoy tenemos estas calles muy bonitas. Pero yo quisiera ver dónde está la gente de la misión. Levante la mano la gente de la misión. Porque veo gente de División del Norte. A ver, ¿dónde está División del Norte? Veo San José del Barro. De la textil, de cabecera. ¿Dónde están? No vinieron de aquí, de la calle Prolongación Zaragoza. Claro que sí, acá están, de este lado. Y pues a los compañeros, directores, jefes de área del ayuntamiento, muchísimas gracias por su acompañamiento en este importante evento que tenemos el día de hoy en la misión 10 calles pavimentadas. Le decimos adiós a aquellos baches, si recuerdan cuando venimos a dar el arranque de esta importante obra. ¿Cómo estaban estas calles? ¿En qué condiciones? Mi amigo que está aquí al frente, no podía salir de su casa, ¿sí o no? ¿Qué me decías? ¿Sí? No podía salir de su casa porque muy difícilmente podía tener esa movilidad. Pero el día de hoy estamos de lujo. Esto, les voy a decir, se lo tenemos que agradecer y no me cansaré de decirlo, que tenemos un gran gobierno estatal que no nos ha dejado de lado. Para el municipio solo sería muy difícil y complicado realizar todas estas obras. Dejar realmente una colonia moderna, transformada, ¿sí? Porque el día de hoy le damos adiós a los baches y le damos la bienvenida a la modernización, a esta gran transformación que está teniendo el municipio, gracias al respaldo de nuestro gobernador, del licenciado Ricardo Gallardo Cardona, quien no nos ha dejado solos, que siempre tenemos ese gran acompañamiento en soledad y que nosotros vamos a seguir trabajando bien duro, porque ya nos dimos cuenta que trabajando en equipo todo es posible. Así es que los invito, amigas y amigos, a que no nos soltemos de la mano, a que sigamos trabajando para seguir trayendo beneficios a nuestras familias. Ya vemos cómo nos quedó de bonita la carretera a Matehuala, ese puente también que se acaba de inaugurar en beneficio de todos ustedes. ¿Cuántos accidentes no pasaban al cruzar esa arteria? ¿Sí? ¿Cuántas familias de nosotros mismos quedaron en ese espacio? Nuestro gobernador ha pensado y siempre pensará en nosotros. Siempre tiene tiempo para nosotros. Se está realizando un trabajo titánico, un trabajo enorme y no nada más en soledad. Quiero decirles que está en los 58 municipios. Así es que hay que presumir a todo mundo que tenemos un excelente gobernador. Y aquí está la prueba. Así es, así es. Aquí están las pruebas con hechos. Con hechos vemos estas nueve, diez calles que tenemos aquí ya en la misión. Una colonia que estaba en total abandono y que ahora la vemos moderna y transformada. Esto es gracias a que ustedes también han tenido la confianza en estos gobiernos que lo único que busca es realmente una mejor calidad de vida para todas y todos los habitantes. Así es que muchachos, hay que disfrutar de esta colonia bonita, de estas calles. Y los invito a que sigamos adelante en soledad, a que sigamos construyendo juntos el progreso y desarrollo de nuestro municipio. Así es que vamos juntos a luchar por lo que nos falta aún. Porque tenemos todavía muchos pendientes, pero los estamos sacando gracias al respaldo de nuestro gobernador. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que Dios me los bendiga y que viva soledad. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso a nuestra alcaldesa, la Contadora Público, Leonardo Yola. Fuerte el aplauso con este mensaje para todos y cada uno de los habitantes de aquí, Fraccionamiento de la Misión. Y obviamente, con el permiso de nuestra alcaldesa y todo el presidium que nos acompañan, vamos a invitarlos a todo y cada uno de ellos, el presidium, a inaugurar, a hacer el corte de listón para hacer esta entrega a todos los beneficiarios de esta colonia de la Misión y sus alrededores. Si me hacen el honor, acompáñanos allá atrás para hacer este corte de listón. Y obviamente, con el gobierno de soledad de esta edición 2021-2024, para todos y cada uno de ustedes. Y obviamente, sigamos adelante en este municipio. Y para toda la gente soledense, con este gran apoyo también de nuestro gobernador, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, nuestro gobernador constitucional, con ayuda de él. Seguimos avanzando y seguimos adelante, porque ya se nota en San Luis Potosí. Gracias a su presencia, que el día de hoy también se dio cita, al licenciado Juan Manuel Navarro Muñiz, diputado federal del segundo distrito, a nuestro secretario general, doctor Ernesto de Jesús Barajas, también al licenciado Alejandro Serrano Cortés, oficial mayor del municipio de Soledad, a la señora María del Pilar Cardona, reina presidenta del DIF. El día de hoy están haciendo esta gran entrega, y también con la ayuda de nuestra edificadora, Natalie del Carmen Alfaro Escalante, directora de infraestructura, y fortalecimiento del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Gracias. Señores, ya estemos listos ahí con ayuda también de nuestro beneficiario también, del coordinador, señor Ricardo Anaya, que el día de hoy también, la señora Norma. Y contamos, quiero que todo el mundo me ayude a contar a la cuenta de tres, señores. Decimos, uno, dos y tres. Ahí está, señores, entregando estas bonitas calles con esta gran inauguración de infraestructura y de entrega de las calles de las más importantes de Gregorio Gaitán, Raimundo Escobar y Pablo Arredondo Galvito, aquí en el fraccionamiento, la misión del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.